Bien, a ver chicos, mientras que van ingresando sus compañeros, porque yo les dije que los iba a evaluar, ni bien empezamos, pero vamos a ver, ayer habíamos visto planteos de ecuaciones, que en verdad es un tema que posiblemente lo veamos también más adelante en RM, pero como les dije el año pasado, y se lo vuelvo a repetir ahora, saber ecuaciones es muy importante en matemática, entonces ya hemos visto que en otras materias de matemáticas como en geometría utilizamos bastante la resolución de ecuaciones, también en el mismo RM, cuando queremos hallar incógnitas, entonces es necesario que este tema se toque continuamente, al igual que el año pasado no es la primera vez que vamos a tocar, es necesario tocarlo varias veces, porque en verdad detrás del álgebra está el pensamiento abstracto, y el desarrollo del pensamiento abstracto tarda más que otros tipos de pensamientos, entonces es necesario ir poco a poco dominando lo que es el álgebra, bien, como les decía ayer, plantear ecuaciones nada más que es pasar del lenguaje formal al lenguaje verbal, a ver, vamos a ir explicando mientras que entran sus compañeros, acá tengo, bien, bien, como les decía, era pasar del enunciado verbal, del lenguaje formal, mediante una interpretación que se base en la lectura, mediante una traducción, era traducir el lenguaje verbal al lenguaje matemático, el lenguaje matemático es aquel que utiliza símbolos, el lenguaje formal es aquel que nosotros utilizamos para comunicarnos, bien, entonces de acuerdo a eso, ayer les hice recordar, ¿no?, ayer les hice recordar, ayer les hice recordar el método de Pollyano, el método de Pollyano, los cuatro pasos que debemos tomar en cuenta para cualquier tipo de problema, para resolver un problema, que es leer para comprender, plantear, hacer, plantear un, hacer un plan, ¿no es cierto?, luego realizar ese plan, y finalmente verificar, ¿no?, vamos a elaborar un plan, luego lo vamos a aplicar ese plan, o estrategia, y finalmente vamos a, y que acá ayer lo veíamos acá en seis puntos, ¿no?, de lo que se trata es que cuando nosotros lo leamos, extraigamos los datos del problema, y de entre esos datos, lógicamente, tenemos que ubicar la incógnita, y luego relacionarlos, los datos con la incógnita, de tal manera, haciendo una igualdad lógica, de tal manera que nosotros podamos plantear esa igualdad lógica, y estar listos para resolver la ecuación, que ya sabemos eso, ¿no?, cómo resolver una ecuación, como le decía, aún hay estudiantes que no entienden que lo, en el, en esta forma práctica de resolver una ecuación, porque para resolver una ecuación se hace, en verdad, de manera analítica, ¿no es cierto?, era importante saber plantear una ecuación, porque vamos a resolver la ecuación de la manera, como le estábamos diciendo, de la manera práctica, de lo que está sumando pasa restando, ¿no?, eso hay que tener en cuenta, lo que está restando pasa sumando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, y lo que está dividiendo pasa multiplicando, ¿bien?, entonces habíamos, habíamos visto la manera de cómo plantear una ecuación, ¿no?, por ejemplo, a mí me dicen, la edad de Javier, X, porque no la conozco, entonces hay algunos que me responden, la edad de Juan, profe, 20, ¿no?, pues si no la conoces, ¿cómo vas a decir que tiene 20? Ese es justamente la incógnita, en un problema, le van a decir, la edad de Juan es el doble de la edad de Elías, si la suma de ambos es 48, dígame usted cuál es la edad de Juan, ¿no?, entonces ya estamos planteando, ¿no es cierto?, utilizando la variable, el doble de un número, 12X, ¿no?, y así sucesivamente, mi edad disminuye en 12, X menos 12, mi edad dentro de 8 años, X más 8, ¿no?, el doble de un número, 12X, el cuádruple de un número, 4X, la suma de tres números consecutivos, X más X más 1, más X más 2, son tres números consecutivos, la suma de tres números es igual a 60, dígame usted el número mayor, tendré que resolver, pero ya sé plantear la ecuación, eso es lo importante, ¿no?, entonces vamos a utilizar esas operaciones, cuando le digan, un número excede a otro, es porque es una diferencia de números, ¿bien?, cuando le digan, el exceso de un número, sobre otro es 5, quiere decir que la diferencia, de esos números es 5, bien, creo que ya estamos, a ver, todavía falta, Bruno Cárdenas, Renzo Cárdenas, ya eso es, Matías Catón, a ver, Matías Catón, ayer ha estado en clase, porque no he entrado ayer a mi clase, ¿sí?, sí, sí, profesor, ha entrado, Mayro, Chambío, todavía falta, Arancha, todavía no entra, y todavía no entra, ahí entró Ángela, listo, bien, faltan los primeros de la lista, sacando a, a Katy, faltan todavía los primeros de la lista, los primeros serán, a ver, los primeros son los últimos, que van a entrar, uy, estamos mal, bien, listo chicos, entonces, nos vamos a un primer problema, miren, dice, un número aumentado en 3, es igual al doble de dicho número, el número, no lo conozco, si no lo conozco, le pongo X, acá está, X, sea X el número, una vez que yo he identificado, mi incógnita, vuelvo a leer el problema, y voy a plantear la ecuación, pero antes de plantear, debo ver el siguiente paso, antes de plantear, dice que el número lo aumento en 3, ahí está, el número aumentado en 3, quiere decir que le voy a sumar 3, y, dice que va a ser igual al doble del número, ¿cómo puedo yo colocar ese dato, el doble del número? 2X, una vez que tengo todo eso, voy a plantear la ecuación, y para eso, vuelvo a leer el problema, un número aumentado en 3, ahí está, X más 3, es igual, igual, pongo, al doble del número, 2X, y luego, lo que ustedes han estado haciendo, resuelvo la ecuación, el X paso a restar, y me queda, no es cierto que X vale 3, listo, bien, todavía falta, Catón, Bruno, y Chambillo, listo chicos, entonces, la resolución está ahí, pero me están preguntando, ya, el número aumentado en 6 será, luego de que yo resuelvo, me están preguntando, ¿no? Luego, el número aumentado en 6 unidades será, como X es el número 3, le aumento 6, la respuesta será 9, siempre es bueno leer todo el problema, porque no vaya a ser que por emoción, les gana la emoción, y ustedes marcan una respuesta que no es, la que están preguntando, hay que leer todo el problema, a ver, el triple de la cuarta parte de un número es 18, bien, ¿cuál es este número? No lo conozco, el triple de la cuarta parte, la cuarta parte, es el número entre 4, ahí está, el triple será 3 de 6, sería 3 por X entre 4, y luego, voy a plantear la ecuación, me están diciendo que el triple es 18, así que planteo la ecuación, 3X sobre 4 igual a 18, el 4 que está dividiendo, ya sabemos que tiene que pasar al otro lado de la igualdad, multiplicando, ahí está, luego, el 3 que quedó dividiendo al X, perdón, el 3 que quedó multiplicando al X, pasa a dividir, y va a quedar 72 entre 3 que es 24, listo, y ese será el número, a ver, vamos a otro, acá, el problema número 4, me dice, la suma de 3 números consecutivos, es 54, entonces, yo tengo que saber, a qué llamo números consecutivos, números consecutivos, rápidamente, pienso de manera aritmética, por ejemplo, es el 5, 6, 7, y cuánto se lleva cada uno de más, cuál es la diferencia entre ambos, una unidad, quiere decir que si al primero lo llamo X, al segundo lo llamaré X más 1, y al tercero que es el mayor, lo llamaré X más 2, esos son 3 números consecutivos, ahora, teniendo ya planteado los 3 números consecutivos, perdón, teniendo ya los datos, que son los 3 números consecutivos, voy a leer el problema, y me dice que la suma de esos 3 números, entonces X más X más 1, más X más 2, es, es, significa igual, ¿no? la suma de 3 números consecutivos es 54, es, significa igual, entonces pongo igual, 54, sumo las X, una manzana, más otra manzana, son dos manzanas, más otra manzana, son tres manzanas, 3X más 3, este más 3 paso a restar, y me queda 51, y finalmente, el 3 que está multiplicando lo paso a dividir, y sale 17, ¿cuáles son esos números? el menor es X, 17, el intermedio, es uno más, es 18, y el mayor sería 17 más 2, 19, ¿ya? acá dice cuáles son los números, pero le pueden preguntar, a ver, ¿cuál es el mayor número? 19, ¿cuál es el menor número? 17, ¿cuál es el número intermedio? 18, ¿no? y así pueden venir, varias preguntas, ¿no? de lo que es, vamos a ir al libro chicos, antes de pasar ya, vamos al libro, bien, todos con su libro, página, 104, vamos de una vez a hacer el planteo de ecuaciones, y luego pasamos a resolver unos problemas, en cinco minutos estaremos empezando, o seis minutos, la, el Socrative, ¿cuál es la página? Página 104, del libro, gracias, página 104, bien, la pregunta número uno, a ver, Valeria, que no se le ve, ¿no? o si se le ve a Valeria, ¿dónde está Valeria? Valeria, 1A, un número aumentado en dos, ¿cómo vas a poner un número aumentado en dos? a ver, ¿por qué han apagado sus cámaras, la señorita, Estevis, Soto, ¿qué pasa? ya le voy a bajar, la voy a sacar del aula, cuando vea que está apagado, el micrófono, el, perdón, la pantalla, a ver, Valeria, un número aumentado en dos, ¿cómo pondría? señorita Valeria, X elevado a la dos, X elevado a la dos, yo he dicho un número elevado a la dos, un número aumentado en dos, ¿qué significa aumentado? ¿qué significa aumentado? sumar, ahí, entonces, X, entonces, ¿cómo sería? X más dos, X más dos, X más dos, claro, X más dos, hay algunos que han estado levantando la mano, muy bien, yo sé que saben, pero, ya hice todo, hice esa parte, a ver, ¿está Bruno Cárdenas? no, no, ¿está Chambillo? tampoco, no voy a hacer que se me haya pasado, ¿está Bruno Chambillo? no, ya, ya todos pusieron X más dos, entonces, en la primera, muy bien, a ver, señorita Soto, el cuádruple dio un número, 4X, 4X, muy bien, todos ya deben estar colocando, a ver, Río, Valeria, Arancia, deben estar colocando ya, en su libro, en cualquier momento, les voy a pedir el libro, para ver, esos libros deben estar, ya, casi terminados, porque al menos, deben estar al 80% resueltos, ¿ya? ¿qué quiere decir al 80%? que si en una tarea, del libro, hay 5 ejercicios, al menos 4 deben estar resueltos, y si hay 10, al menos 8 deben estar resueltos, bien, a ver, Javier Ríos, el doble de un número, coma, aumentado en 8, ya, dice que no puede hablar, a ver, André, el doble de un número, coma, aumentado en 8, a ver, dime André, habla, pero estoy razonando, estoy razonando, el doble de un número, aumentado en 8, hijo, el doble de un número, aumentado en 8, eh, 4, yo, 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 tienes que utilizar la variable, a ver, Arantxa, 2x más 8, 2x más 8, recuerden chicos, recuerden, a ver, a ver, a ver, antes de pasar a la siguiente, me dice, el doble, a ver André, que pasa contigo, el doble de un número, no conozco el número x, por si acaso, coma, aumentado, en 8, miren chicos, tengan cuidado, cuando hay una coma, es como dijera, pare, pausa, ¿no? Pausa en comunicación, le dicen, ¿no? Entonces, el doble de un número, a ver, André, ¿cómo puede ser que un alumno de secto, no sabe, no sepa qué cosa es el doble? Pastor, yo sí sabía que era el doble. aumentado es sumar, el doble de un número es top, aumentado en 8, pero si a mí me dijeran, el doble, de un número, aumentado, en 8, esto de acá, cuando hay una coma, es así, el doble, ¿el doble de qué? De un número aumentado, entre paréntesis, entre paréntesis, x más 8, y más 8. O también, chicos, chicos, o también puede ser que tenga la coma acá, puede ser que sea sin coma, o con la coma, y es lo mismo, el doble, pausa, pausa, allá, ¿el doble de quién? De un número aumentado en 8. ¿Listo? Puede tener la coma, como no puede tener la coma. Ya, entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a eso, de acuerdo a eso, ¿cómo sería, la 1C? perdón, la 1D, la 1D, el triple, 3, ya, entre paréntesis, ya, menos 5, x menos 5, 3, entre paréntesis, x menos 5, muy bien, muy bien, muy bien, eso es lo que su compañera, está bien, a ver, la E, la tercera parte de un número, coma, aumentado en 6, a ver, señorita Ángela, x, entre 3, más 6, muy bien, ¿no? x sobre 3, más 6, muy bien, señorita Ángela, muy bien, x sobre 3, más 6, y la última, ya la hemos visto, no, no lo voy a decir, porque, la suma de 3 números consecutivos, si el primer número es x, el segundo será, x más 1, y el tercero será, x más 2, x más 3, esa sería la respuesta, bien, a ver, la número 2, la van a hacer ustedes, y nos vamos rápidamente, a la página 105, página 105, la primera, yo la hice, página 105, bien, página 105, a ver todos, si al doble de un número, le restamos 28, sale 44, y obtiene 60, ¿cuánto sale? a ver, 44, miren, ahí dice, si al doble de un número, y hay una coma, entonces, el x, es el número, este es el número, el número, hay que identificar la variable, bien, si al doble de este número, el doble, ¿cuánto es? 2 x, ¿no? ese es el doble, 44, coma, le restamos 28, le restamos 28, bien, a ese doble, le vamos a restar, porque hay una coma, se obtiene, que es lo mismo que decir igual, 60, muy bien, Alonso, creo que eso es lo que sale, 60, este menos, pasa al otro lado como más, acuérdense, ¿hasta cuándo le voy a repetir eso? lo que está restando pasa a sumando, acá será, 88, y x vale, 88 entre 2, 44, ¿bien? Esa sería la respuesta, ¿bien? La número 2, sale 15, la número 2, tiene 15 años, sale 15, profe, muy bien, Alexander, que actualmente tiene 36 años, tiene 6 años más, que el doble de Antonio, que el doble de la edad de Antonio, Alexander, que tiene 36 años, tiene 6 años más, que el doble de la edad de Antonio, ¿qué es? Soy un clásico, Alexander, Alexander, tiene, hay que identificar los datos, 36, ¿no? Luego, Antonio, no sabemos cuántos años tiene, entonces le pongo la incógnita, Antonio le voy a poner la incógnita, pero no sé cuántos años tiene, y luego voy a plantear la ecuación, ¿bien? Alexander tiene 36 años, y eso dice que es igual, a 6 años más, que el doble de la edad de Antonio, si Antonio tiene X, Alexander dice que su edad es el doble de X, más 6 años, ¿listo? Una vez que identifico los datos, planteo mi ecuación, ¿no? Ahí dice, no hay nada que está oculto, lo único que oculto que está, es la edad de Antonio, que es identificado con la variable, pero lo demás está ahí en el problema, este 6 pasa a restar, quedaría 30, y este 2 pasa a dividir, por lo tanto, este 2 pasa a dividir, 15. Antonio tiene 15 años, ¿bien? Listo, y un problema más, la número 3, sale 14, muy bien, muy bien, Alonso, sale 14, al sumarle a un número, vamos a hacerlo acá nomás, la 3, al sumarle a un número, no conozco el número, X va a ser el número, al sumarle a un número 28 unidades, a ver, X más 28, se obtiene, quiere decir que es igual, a ver, el mismo resultado, que multiplicara ese número, por 3, que sería 3X, o me podrían haber dicho, se obtiene el mismo resultado, si es el triple del número, listo, este X pasa a restar, acá tiene más, cuando no hay nada, ya se sabe que tiene más, entonces voy a tener 3X, menos X, igual 28, y tengo 2X, igual 28, y por lo tanto, X vale 14, el 2 pasa a dividir, y X vale 14, bien, el nivel 2 está fácil, la suma, lo que hemos hecho antes, la suma de tres números es tanto, y me están pidiendo, cuáles son estos números, ya ustedes lo completan, listo chicos, nos vamos a Socrative, todos, Socrative, nos vamos a Socrative, nos vamos todos a Socrative, vayan ingresando, a Socrative, ya saben, inicio, estudiante, Suárez 2020, y finalmente, me esperan, porque voy a hacer el conteo, a ver, voy a hacer el conteo, todos ya deben estar, a ver, todos vayan entrando, todos entren chicos, ya todos están entrando, ya todos han entrado, bien, vamos a empezar entonces, vamos a empezar, la prueba, tres, dos, uno, y va, listo chicos, ya pueden ingresar, a ver, todavía no ingresa ninguno, ya ingresó Daniel, ingresó Astrid, ingresó Alonso, son tres preguntas nada más, ya llegó Katie, ya ingresó Julio André, son tres preguntas nada más, ingresó Ángela, ya ingresó Marcela, a ver, los demás, por favor, se apuran, no está Bruno, ni, ni Chambillo, listo, muy bien, Yasmín, empezó bien, a ver, falta ingresar todavía, algunos, deberían haber 15, acá tengo tres, seis, faltan cinco ingresar, a ver qué pasa, faltan cinco ingresar, a ver, los demás, por qué no ingresan, por qué no ingresa, profesor, yo ahorita voy a entrar, lo que pasa es que mi internet está, ya entró Renzo Cárdenas, faltan todavía ingresar ahí, unos cuatro, uy, se equivocó la primera, André, ay André, 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 otra vez, André, muy bien Alonso, muy bien, Yamin la primera, la segunda te equivocaste, Yamin, a ver, responde bien la última, para que apruebes, la segunda bien André, a ver, faltan entrar todavía, señorita Esteves, a ver señorita Esteves, yo no sé por qué se demoran en entrar, si es solamente, digitar su creativa, inmediatamente sale la página con los, con los dos niños, inicio, estudiante y listo, entrar, poner su nombre, muy bien, muy bien, uy, se equivocó, Renzo la segunda, muy bien, Ángela Navarro la segunda, a ver, faltan entrar todavía Esteves, ¿qué más falta entrar? Matías Catón, ¿por qué no ingresas? Matías Catón, a ver, falta Matías Catón, faltan las señoritas Esteves, ingresen de una vez, ingresen, a ver, ¿por qué no ingresan? ¿qué más falta? Celaya Soto está, así está Soto, a ver, David Ríos, Daniel Melo, todavía no empiezan, Inma Ranzoni, a ver, ¿qué pasa con ustedes? Uy, Julio André, a ver, Julio André, hay que tener más, más atención a la clase, Te he preguntado en la clase, igual, tienes que repasar bien este tema, cuando te envíe, por favor, muy bien, David Río, la primera, uy, a Min Soto igual, ya van dos, dos que han desaprobado ya, muy bien, Alonso, 100%, muy bien, Renzo Cárdenas, también aprobó, a ver, falta la señorita Esteves, falta la señorita, falta la señorita también, Montesinos, ¿qué pasa con la señorita Montesinos, la señorita Esteves, que no ingresan? Montesinos, Esteves, no ingresan, no está cargando, profesor, a ver, hace rato que está allá, esto, porque no ingresan Montesinos, Esteves, yo ya le dije por qué, Matías Catón, ¿por qué no ingresa? Uy, Aster también, igual, bien, terminó Ángela, aprobó, a ver, a ver, señorita Esteves, Montesinos, ¿por qué no ingresan, hijas? Igual Matías Catón, a ver, ¿por qué no ingresan? A ver, ¿dónde están? Profesor de Internet, Valeria, ¿por qué no ingresas? Valeria, ¿por qué no prendes tu pantalla? Señorita Esteves, ¿por qué no prendes su pantalla? Astrid, su pantalla, señorita Esteves, ¿por qué no ingresa? Señorita... Porque mi internet está lento, se lo voy diciendo más de cinco meses. Valeria, Valeria, ¿por qué has apagado tu cámara? ¿por qué no ingresas? Valeria, Valeria, a ver, Valeria, prende tu cámara, si no, ahorita me voy a comunicar a tu casa, ¿ya? A ver, ¿ya terminaron? Muy bien, Arancha, 100%, Uy, Enma Ranzoni, vas a tener que hacer un repaso, Enma. Muy bien, Marcela Medrano, 100%, ¿bien? A ver, señorita Montesino, Matías Catón, ¿dónde está Matías Catón? ¿Por qué no ingresas? A ver, ¿dónde está Catón? A ver, Valeria, ¿por qué no prendes tu cámara? Señorita Esteves, estoy esperando que ingrese. ¿Cuántas Matías? Profesor, mi internet está más lento que una cartón. A ver, Hola, tía Silvia. Matías Catón, ¿no está? Hola, Alonso. Ya me cargo. Ya. A ver, voy a ver, ya. Señorita Esteves y Valeria, estoy esperando, ¿ustedes no más faltan? Sí, no, no. Acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce, han faltado, ¿por qué hay? Faltan dos todavía. ¿Quiénes son? Valeria, y falta uno más, aparte de Catón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, ya. David Ríos, te falta una, va bien hijo, tiene dos buenas. Muy bien, 100% Marcela, muy bien Arancha y Alonso. Muy bien, David Ríos, 100%, muy bien. Valeria, ¿a Valeria también? ¿Dónde está Valeria? ¿Por qué no ingresa? Valeria, ¿me puedes contestar? Si no voy a ponerte falta. Valeria, Valeria Montesinos. Ya. Listo, ya voy a cerrar, señorita Esteves, ya voy a cerrar. Señorita Esteves, ya voy a cerrar. Profesor, 69, con el octavo, no la. Ya, le falta una, señorita Esteves. Hierro. No me las. No sé qué ha pasado con la señorita Valeria. Está ahí su cámara y no habla. Bien, voy a terminar. Señorita, marque la última, Alessandra, que voy a cerrar. Alessandra, voy a cerrar, hija. Alessandra. Este, profe. Preguntas sencillas que les he puesto. Claro, cierto. Ahí está Matías Catón. A ver, Matías, te espero. ¿Por qué recién ingresa Matías Catón? Profe, quiero hacer otra. A ver, Matías, de una vez responde. Por el señorita Esteves. A ver, Matías, te espero. Yo voy a cerrar. Profe. Profe. A ver, Alonso 100%, Arancia 100%, Marcela Medrano 100%. Aprobado Ángela Navarra, aprobado Renzo Cárdenas. David Río, también 100%. Después, los demás están desaprobados. Vamos a tener que hacer una nueva clase. que bueno, ecuaciones, y yo les dije que hay que seguir haciendo. ¿Ya? Entonces, había poco. Listo. Vamos a terminar. ¿Por qué se han equivocado tanto? Vamos a ver las preguntas. Vale. Listo. Bien. Vamos a las preguntas. Listo. Les voy a mostrar las preguntas, chicos. Habrán desaprobados demasiados, ¿ah? A ver. Pantalla. ¿Dónde está? Acá está. No, no. ¿Dónde está? Acá está. Listo. A ver. Observen. Observen. A ver. Si la bola negra pesa 5 kilos. A ver. ¿Cuánto sumo acá? Esto es la balanza espacial. Ahí suma 17. 15, 17. Al otro lado, ¿cuánto tengo? Yo no sé por qué se pueden equivocar. Suma 19. Acá hay 17. Acá, ¿cuánto tiene? 11. Ahí hay 12. La bola blanca pesa. Son dos negras, son 12. Y acá tiene 19, ¿no? Acá cada bola negra es 5. Es sumar, no más chicos. Yo no sé por qué se pueden equivocar en esa pregunta. 5 más 5, más 5, sería 15. 15. Más 2, 17. Más 2, 19 tienen en este lado. Al otro lado, ¿cuánto tengo? 12. 12. X más 12, porque este es la incógnita, no sé cuánto pesa la caja. X más 12 es igual a 19. Una ecuación simple, chicos. ¿Cómo se pueden equivocar en eso? 19 menos 12. Es sencillo. Y aún así se equivocan. Segundo problema. La traducción de la siguiente región al lenguaje matemático. Tiene coma. Tiene coma en el doble nomás. El doble de la edad de Luisa disminuido en 6. ¿Está bien eso? No. No, porque cuando es la coma se pone paréntesis. Es que la coma tiene que... Pero si les acabo de explicar, chicos. Si no tuviera coma sería verdadero. Les acabo de explicar. ¿Cómo van a fallar en eso? Cuando hay una coma es el doble, 2, pongo. Y después pongo lo demás. Le da, disminuido en 6, entre paréntesis. Eso es falso. Increíble, ¿ah? Increíble lo que estoy viendo. La suma de 3 números, ya les puse el ejemplo, es 48. A ver. No sé, problema sencillo. La suma de 3 números. Lo hemos hecho acá. X, X más 1, X más 2. Yo no entiendo. X, X más 1, X más... Es 48. O no saben resolver una ecuación. A ver. ¿No saben resolver una ecuación? Es esto. X más X más X, 3X. Más 3. 48. Se acabó. 48 pasa a restar. Listo. X, ¿cuánto vale? 45 entre 3. ¿Cuánto es? 15. Pero la pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál era la pregunta, chicos? ¿Se acuerdan? El número mayor. El número... El mayor número. El mayor es este. X más 2. Por lo tanto, la respuesta es... X más 2, 17. Chicos, pregunta sencilla. Las he puesto. Alumnos de sexto grado. ¿Bien? Bien, chicos. Hay una clase que ha quedado pendiente en ecuaciones. Eso lo veremos ni bien en la próxima semana. ¿Ya? Si bien la próxima semana tenemos examen el día... ¿Les han dado ya su rol? Sí. El día lunes. El día lunes tenemos examen. Entonces, sin ecuaciones, haremos en cualquiera de las horas que son subsiguientes. ¿Ya? Y vamos a volver a tocar esto. Es increíble. ¿Cómo pueden fallar? Yo ahorita veo... Yo ahorita veo... Ahorita veo... Bien. Lo que han sacado... Ahorita veo... Miren... Lo que han sacado... Increíble. A ver... Hasta yo me desechino de mi propia nota. Yo no sé. Preguntas sencillas, chicos. Ni siquiera son preguntas de profesor muy difíciles. Ni nada. Son preguntas sencillas. Preguntas sencillas. Bien. Listo. Para ir terminando. Alessandra. Alessandra. Una pregunta... Respondida. Ah, no son las notas de todos. Alonso. Las tres buenas. Arancia. Las tres buenas. Astrid. Una sola pregunta respondida bien. Daniel. Una sola. No sé. Esas preguntas han estado fáciles. Si han estado atendiendo la clase... David Ríos. Cien por ciento. Pero, profesor... Es mejor sacar treinta y tres a sacar... Yasmín. Una sola pregunta respondida bien. Julio André igual. Katie. Bueno. Dos buenas respondidas. Marcela Medrano. Cien. Matías Catón. Ninguna. ¿Dónde? Y Navarro y... Y Renzo. Dos preguntas. Chicos. Las preguntas han estado... Sencillas. Ahí están las preguntas. Y ahí están cómo han respondido. Donde han fallado más es en la última. Y ahí les he puesto cómo resolver. Solamente sumar. Sumar nada más. Y en la segunda también. Igual. Si se les dijo bien claro. El doble. Pausa. El doble. Pausa. ¿No? Pausa. El doble era pausa. Y poner paréntesis. Bien, chicos. Más tarde les estoy enviando la clase y... Bueno. Nos vemos ya para el día del examen. Bien. Esta semana no hay tarea. Pónganse. En cualquier momento le voy a solicitar los libros. Que me lo muestren. Voy a hacer grupos. Bien. Por grupos voy a revisar los libros. A partir de la próxima semana. Para ponerles nota de... De lo que han hecho sus tareas del libro. Así que pónganse al día. Todo el segundo bimestre que voy a pedir los libros. Por bloques. Listo, chicos. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!